Se aproxima la noche que elevará tu diversión al máximo, como en las grandes capitales del mundo. Mi nombre es Gibermang y me encuentro con Janina Ríos, promotora musical. Les queremos invitar a participar en Unidos por Ti, un concurso musical. Estamos buscando talentos en el área triestatal y este es el evento para competir por la oportunidad de tu vida. Los semifinalistas participarán en un gran concierto en el mes de agosto, en donde se elegirá un ganador. Será una noche llena de talentos, glamour y muchas sorpresas, con invitados de talla internacional. El ganador tendrá la oportunidad de grabar su video y su canción con un promotor profesional. Tienes hasta el 31 de julio y recuerda, es totalmente gratis. Si vives en el área triestatal, envíanos un video a Stars of the Future. Si necesitas más información, comuníquete con nosotros al 631-294-9519. Unidos por Ti.